¡Gracias! 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 La... Si La noche es 22ètres Está comenzando un 3 para 3 con 7 puntos arriba 14 a 21 metros a favor de Varina 3 contra 3 Ajá ¿Qué se juega ahí? ¿Te acuerdas era el 3 contra 3 milieu? Sí, de el 1 Juega la zona triángulo, entonces la punta del triángulo marca al hombre con balón y los otros dos colócalos en L hacia el lado fuerte, con salida rápida. Juega la zona triángulo, 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 triángulo. No, vete para la base, sube a la punta. ¡Vielga la zona triángulo, triángulo, triángulo y triángulo, triángulo. ¡Eh, poco a poco! ¡Eh, poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Bienvenido! ¡Atencia la renta! ¡Bienvenido! ¡Poco a poco! ¡Bagados, reggaryene! ¡Boderados, reggaryen! Poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco Poco a poco, poco a poco